Hola amigos, somos Químeros Rocallinero de Linares y les invitamos a ver el siguiente tema. Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen... Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. Y en mis días y en mis noches yo me duermo y me despierto y en mis sueños de contento yo te digo... Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo te digo... Ay, Chabela. Después te veo vacilando y con otros coqueteando y te digo... Ay, Chabela. Mas ya si me hicieras caso y me dieras un abrazo te diría... Ay, Chabela. Mas su amor es un fracaso mejor me doy un palazo y te digo... Ay, Chabela, Chabela, Chabela. Es el nombre que yo llevo. Ay, Chabela. Ay, Chabela. Y en mis días y en mis noches yo me duermo y me despierto y en mis sueños de contento yo te digo... Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. Y en mis días y en mis noches yo me duermo y me despierto y en mis sueños de contento yo te digo... Claro, chabela Jong Un porque... Ay, Chabela, es el nombre que yo, no sé. Subt coopo que se le pongo y se dice... As me muy ansiencias lo que voy a dar sin llevar...